Que realmente uno gustoso quiere aportar algo, porque esto es meramente solidario, o sea, no hay ninguna retribución monetaria, ¿no es cierto? Es simplemente aportar algo a la sociedad ayudando a acercar a la gente o a comunicarse mejor. Y en este taller nos están dando esas herramientas justamente para poder ayudar a otros. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas que usted detecta en el barrio? La falta de escucha, la falta de atención, o sea, es como que tanto de la parte pública, digamos, que todos somos servidores, nosotros como empleados públicos somos servidores de la gente y tenemos que estar a su disposición. Y a veces eso, yo, eso es como una autocrítica, falla un poquito, ¿sí? Tenemos que profundizar más en ese tema de atender mejor al vecino. Siempre hay algo más para aprender y algo para hacer mejor. ¡Gracias!